Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC les da la bienvenida. Hoy les voy a comentar un pequeño problema que tenemos aquí en uno de nuestros equipos, en este Ryzen, que los utilizamos para la edición de video, y es de que nos está saliendo de que nuestro Windows 11 Pro tiene modo de prueba y nos da una UI, la 22000, pero nuestro Windows, o sea, es totalmente original, como se muestra aquí en la configuración, es un Windows 11 Pro, es una licencia digital que, por ejemplo, está agregada a mi cuenta Microsoft, pero muchas veces este tipo de letrero, modo de prueba de Windows 11, no quiere decir de que tu Windows esté pirateado o que ya no haya nada que hacer, no. Normalmente suele suceder cuando tú instalas un programa o algún controlador, o alguna actualización, y muchas veces ese controlador no está firmado por Microsoft, o no tiene una firma digital bien detallada de que, o sea, de que no corre riesgo. Entonces, se puede salir este letrero. Hay un comando como uno puede quitar este letrero. Entonces, vamos a probar a ver si en Windows 11 funciona, que debería funcionar. Entonces, sencillamente les voy a dejar el comando y cómo lo usan. Se van a ir aquí a la ventana de Windows 11, van a dar clic derecho y van a dar aquí donde dice Terminal Windows Administrador, que es un tipo de, este es un tipo de CMD, es el tipo de CMD de manera administradora, que te permite hacer hasta lo más profundo del computador. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a pegar este comando que está acá. B, C, D, E, D, I, T, guión, espacio, aquí colocan un espacio, no lo olviden, C y el resto de comando. Entonces, ahí tienen el comando. Siempre recuerden separar este. Lo separan de que este C les quedó así como gris. ¿Cierto? Entonces, usted ya con las teclas de navegación ya se mueve. Ese es el comando correcto, este que está acá. Entonces, ¿qué vas a hacer? Después de eso, vas a dar Enter. Y dice, la operación se completó. ¿Qué le estoy diciendo? De que, o sea, omita ese letrero de modo de prueba. Vamos a ver si funciona. O sea, ese es el método que da Microsoft. Si no, hay que usar un método más agresivo. Después de haber hecho el procedimiento, entonces, con este comando, este es el comando que ustedes deben usar. Y recuerden que después de haberle dado Enter, como les mostré, es importante reiniciar el equipo. Y después de reiniciar el equipo, entonces, ya puedo ver de que ese letrero desapareció. Entonces, es el método oficial que da Microsoft en este caso. No lo olvides. RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba, y compartir este video con amigos y familiares. Y recuerda, activa la campana que está cerca donde tú te suscribes para que recibas todo nuestro contenido nuevo. RSC.